¿A qué directiva su presidente pertenece el señor Hugo Velázquez Flores? Mire lo que dice su presidente, el señor Figueroa, escuchen. La que representa a todas las juntas de usuarios del Perú. Yo no quiero más hablar de este tema, pero sí, me quedo comprometido. Cualquier tema siempre a disposición del ministro, y conversar con ustedes, que no estamos pensando nosotros en paro, estamos pensando en forma de ser helado. Mire usted con la venia y todo lo demás. A un funcionario que gana, ¿cuánto un ministro de y pasar a cuánto gana? Treinta mil, treinta mil soles, creo, mensuales, creo. Que no le falta ese sencillito, ese billete que han trabajado ustedes, ese pago a su esfuerzo. Que un presidente, el señor Figueroa, le diga, señor, nosotros no venimos por pagos. Nosotros queremos la contextualización de la problemática a nivel de todo el país en generalidades. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama un acto, estimados oyentes, diríamos, de allanarle a un ministro cuestionado, a un ministro que debemos pedir su renuncia. Yo no sé qué esperan, pero respeto su decisión de los presidentes de Santirchín, que no han participado ayer en esa reunión, porque esa reunión es jalada de los cabellos. Fue de un momento a otro para allanarle el camino al ministro Tenorio, de Agricultura, que debe irse. Créame, ¿por qué? Ahora escuche la otra parte, porque siempre compruebas, hermanos usuarios, señores oyentes, como debe ser y a través del programa Agricultura en Marcha. Aquí no doramos la píldora, aquí le desamos la zamba canuta a quien tengamos que decirlo. Y si tienen que decirnos a nosotros, que nos los digan, pero con evidencias y pruebas. ¿Ok? Mire lo que dice el ministro a todo esto. Escuchen, ¿ah? Escuchen. Mire lo que dice el ministro y cómo responde. Por eso es que creo que el ministro debe renunciar. Y hoy voy a pedir, no sé si me quieran escuchar, a los señores de la Junta de Irchín y Santa, señor Luis Gumán Cotrina, voy a hablar con el señor de Casma, aunque dice que ya no quiere saber nada con su directiva, ya se quiere ir, don Hugo, don el señor Pedro Villanueva, de Casma, al señor Rodolfo Garay, que hoy misma haga un pronunciamiento de petitorio de renuncia del ministro de Agricultura. ¿Por qué? Escuchen cómo responde el ministro de Agricultura a todo el clamor y al lloriqueo de cuatro juntas. No están unidos. Ya, escuchen. Escuchen, hermanos usuarios. ¿Qué dice el ministro? Atención, escuchen. Pues queremos ser muy sinceros de que en este momento no disponemos de recursos en el ministerio para poder comprometernos en una cuarta lista. Ahora, amigos, sin embargo, no hay que perder las esperanzas, pero tampoco queremos decirles de que sí va a haber. A lo mejor más adelante sale algún reactivo a Perú, o alguna cosa así que podríamos aprovechar para volver a presentar nuevamente todo el expediente. Escucharon ustedes, hermanos usuarios, señores agricultores, no querían malograrles la mañana. Entonces, ¿qué se merece el ministro de Agricultura cuando responde? Tal vez habrá, veremos, porque no hay plata para los 25%. Algunos dicen que sí, van a cambiar un monto económico destinado para una obra en Arequipa para utilizarlo para pago de ustedes. Ya, otros dicen, van a haber por ahí unos rezagos económicos que ha quedado y esa plata van a pagar solo el 25%, ya no el 100%. Pena por don Edgar Flores. O pagan el 100% o ya no el 25%. La cuestión es que no hay plata. Ya, entonces mejor estimado, y acá están las evidencias, un ministro que responda así, hermanos usuarios, señores agricultores, que va a poder atender la problemática del alza de insumos de precio, entre otros. Ahí está, bueno, ese es el rol de la Junta de los Distritos de Riego del Perú que la preside el señor Figueroa y que la integra el señor Hugo Velázquez Flores. ¿Por qué cree que no llama al programa don Hugo Velázquez Flores? ¿Por qué cree que no llama al programa, estimados oyentes? A ver, pásenle la voz. A ver, hagan ese ejercicio, hermanos agricultores de Nepeña, San Jacinto, de todos los lugares. Súbanle el volumen, a todo volumen los que viven cerca alrededor de su casa del señor Hugo Velázquez Flores. RSD se escucha. Ya, súbanlo lo más para que le hagan recordar que hay un programa y que tiene que responder frente al despropósito de ayer. Donde han dicho, estimados, nosotros no venimos a pedirle que nos pague saldos, platas, no. Y el ministro ha dicho, ya veremos la cuarto listado, veremos, tal vez, probablemente, por ahí puede haber un reactivo a Perú y hay un dinerito. Y nuevamente le pediríamos sus fichas y sus expedientes. ¿Creen que es correcto? ¿Qué piensa usted? Treinta y dos, setenta y cuatro, treinta y cinco, nueve, cuarenta y tres, sesenta y seis, setenta y cinco, diecinueve. A ratos estoy por comprender, estimados oyentes, que ponen a ministro, a gente que realmente desconoce su función. Porque de la talla de un ministro, para responder con presunciones, habrá, tal vez, veamos, probablemente. Porque esos son actos, son términos, estimados oyentes, confabuladores, de engaño, de una probabilidad que no se va a cumplir. Y no puede salir de la boca de un ministro que pensamos tiene la investidura para responder con criterio. Señor técnico de economía, señor ministro, señor viceministro, señor tercer viceministro, señores funcionarios, sentémonos acá y lleguemos a soluciones. ¿Han hecho eso? No. Ayer les han allanado el camino porque el ministro está realmente en la picota y bastante cuestionado. Pausa breve y volvemos.